Patricio Moreno es el director de Datalytics, una compañía que se ha dedicado a todo el análisis que tiene que ver con esa data, con esa big data, porque cada vez son más los datos que están arrojando las compañías, los consumidores, en fin, todas las operaciones que se están haciendo y que en definitiva se convierte en un insumo bien interesante a la hora de hablar de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Pues bienvenido Patricio, qué bueno tenerlo acá en Negocios. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Patricio, cuéntenos qué es lo que está pasando ahora, por qué viene explotando, digamos, todo este tema de la data, de la big data, qué es lo que está pasando y de dónde venimos. Bueno, un poco la trazabilidad de esto es la convergencia de ciertas industrias que están creciendo de forma exponencial. La parte móvil, con todo lo que tiene que ver con la cantidad de celulares y la cantidad de consumidores que ahí tenemos, la parte de internet de las cosas, múltiples sensores que están generando información de forma masiva, el uso y la cantidad de redes sociales que hacen que los consumidores y los ciudadanos se expresen, ya sea de forma personal o de forma anónima, la parte de analytics y las nuevas arquitecturas de información, están haciendo una convergencia que realmente está generando una revolución y un cambio en paradigma en la forma de hacer más cosas. Y hay algunos datos que uno diría, bueno, ¿pero para qué? Por ejemplo, usted va a publicar algo en redes sociales para irnos a ese tema y le dicen, ¿será que podemos hablar un poco de decir su ubicación? Y ese solo dato, todo lo que está generando en este caso, para una compañía que quiere analizar, por ejemplo, desde dónde las personas están interactuando con sus marcas, ¿no? Un solo dato. Definitivamente. Solo el hecho de poder incorporar la información de ubicación, por ejemplo, a los Twitter, permite entender en qué lugares y en qué regiones un consumidor o un ciudadano puede estar con mayor o menor nivel de satisfacción. Y hoy en día lo que existe es la tecnología para poder integrar esa información, depurarla y utilizarla para dar la toma de decisiones. Ese realmente es la gran revolución que estamos viviendo en estos momentos porque eso se puede hacer a un costo muy accesible. Hoy el analytics es una práctica, una disciplina que puede ser utilizada en cualquier tipo de organización. A eso iba. Y era como qué condiciones deben de tener las compañías que quieran hacer un proyecto de estos. ¿Hay alguna, digamos, restricción en cuanto a tamaño? ¿Qué deben de tener? En primer lugar, hay que dejar claro que es una tecnología que no es fácil de administrar, pero sí es accesible para cualquier tipo de organización. Todo el gran desarrollo de este tipo de tecnologías y nuevas aplicaciones viene del código abierto y realmente está masivo y está probado. O sea, todas las tecnologías se desarrollaron por la comunidad con esta nueva era del conocimiento y creación colectiva. Las empresas, no importa el tamaño que tengan, hoy tienen distintos tipos de plataformas para acceder, consumir esa información y tomar decisiones al respecto. La cultura. ¿Qué tan importante es tener en cuenta, digamos, este aspecto cultural, a la hora de hablar de data analytics? Bueno, ese es un tema muy interesante porque realmente estamos en una era en la cual la tecnología está avanzando a pasos muy rápidos y el desafío de las organizaciones es adaptarse. ¿Quiénes son los que se adaptan? Son las personas. Cada uno de los empleados o los emprendedores que forman parte de las distintas estructuras empresariales son los que tienen que aprender a utilizar las cosas, entender para qué sirven, ya sea con entrenamiento o capacitación, hay muchísima información en la web, o con empresas especializadas, pero el desafío hoy está en que con esta desintermediación posible que puede existir por el consumidor tan digital, que las empresas, ya sea de forma defensiva o como una estrategia de su cadena de valor, accedan a estas tecnologías. Patricio, usted lo ha dicho en la parte final y es, ¿cómo las compañías pueden convertir todo esto que está pasando en parte de su estrategia? ¿Cómo realmente sacarle partido a esto? Bueno, creo que ese es el desafío que tienen para adelante. En primer lugar, tienen que apropiarse y entender y buscar casos y buscar información porque hay muchísimas aplicaciones que son novedosas y la realidad es que este tipo de tecnologías le ha pegado grandes y le ha pegado a chicos. ¿Qué significa eso? Grandes de la producción, por ejemplo, de alquileres de películas han caído contra medios digitales de reproducción de multimedia. En la fotografía hay cientos de casos en los cuales grandes han caído por capaz no entender toda la potencialidad y todo lo rico de la información que uno puede aprovechar de estos medios. Hablemos un poco de cómo se analizan en este caso específico las redes sociales. ¿Qué información, por ejemplo, las compañías pueden extractar de allí? ¿Y por qué es importante que estemos, digamos, entendiendo que ahí se está moviendo todo un tema de marca, todo un tema, digamos, de compañía que es importante escuchar? Interesante pregunta. Vamos a simplificarlo. En primer lugar, y creo que es el estadio del cual ya están saliendo las organizaciones que ya han invertido en esto, es la parte cualitativa. ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Qué tipo de seguidores tengo? ¿Dónde los tengo? O en Facebook, si tengo buena cantidad de me gusta o lo que fuese. Esa es la parte cualitativa. Cuantitativa, perdón. Ya en muchas organizaciones estamos trabajando en la parte más cualitativa. Tengo seguidores en Twitter, en Medellín o en Envigado o en dónde los tengo y cómo son mis ventas en ese lugar. El desafío que tienen las organizaciones y para eso hay plataformas que lo resuelvan es apropiarse, tener gobernabilidad sobre esa información y vincularla con la formación interna. ¿Dónde tengo mis potenciales de mercado? ¿Dónde estoy teniendo una baja en ventas? ¿Dónde estoy teniendo mayor nivel de reclamos? ¿Y cómo es que están hablando las redes sociales o los medios digitales en ese lugar? El desafío que tenemos para adelante es hacer converger esa información externa con la información interna de la organización. Y de alguna forma esa es la esencia de los proyectos de Big Data Analytics. Patricio, así como usted lo está planteando, uno podría imaginarse la compañía y entonces ya no hablamos de área sino de procesos conjuntos en donde en este caso específico estamos analizando el consumidor desde el área de mercadeo, desde el área de tecnologías, desde el área de comunicaciones, desde el área, todo el tema que tiene que ver con el community management, con todo ese tema, pero digamoslo es verlo integral. Es como lo veo integral y realmente cruzo la información para que me arroje un conocimiento. Es que definitivamente ahí hay veces que hay que volver a las reglas básicas del marketing. El cliente es uno solo. Los que dividen la forma de escucharlo, de atenderlo, son las compañías. Entonces los medios digitales te obligan a eso. La realidad es que si hay falta de producto en una zona específica de sabaneta, no va a ser por culpa, lo va a recibir una sola persona, aunque sea culpa de cuatro en la organización. Entonces creo que los medios digitales y de vuelta este cierre de ciclo donde traemos toda esa información que nos enriquece como empresa, pero también nos desafía a ofrecer mejores servicios y productos. ¿Qué tan cierto es o no el tema de que también hay mucha basura en la red y las compañías están llenando de una cantidad de información que no les es útil? Esa es parte de la habilidad que uno tiene que desarrollar como organización. Saber útil qué información es buena, qué información es mala. Cuando más temprano empezamos a hablar, yo te hablaba de información anónima, pero eso no significa que no haya un montón de información y que no se puede usar. Ese es de alguna forma el balance. Así como uno como cliente tiene que saber que cuando le empiece a entregar información en los medios digitales va a recibir ofertas y servicios, entonces de alguna forma va a estar invadido en la privacidad, pero bueno, es un balance entre recibir mejores servicios y mejores productos y haber entregado información. Y las organizaciones es lo mismo, ese es el desafío. De alguna manera está tomando información que de otra forma no conseguiría. Hacer un focus group es mucho más caro que salir a buscar información masiva. Es un balance entre empezar a trabajar con muestras, perdón, con poblaciones, desde que antes trabajábamos con muestras muy específicas y muy chicas. Ya para finalizar, el tema de la explosión de redes sociales, ¿cómo están ustedes comenzándolo a analizar? Digamos, ¿en cuáles son las que se están enfocando para extractar de allí información? Si hay algunas específicas que son las que más información les están arrojando. Nosotros desarrollamos una plataforma que se llama Trend Black, que lo que busca es, tiene ese corazón de esa propuesta de valor, que busca encontrar las redes sociales. Cuando redes sociales tenemos que entender que hay más de 60, entonces uno dice, bueno, Twitter, Facebook, etc. Ahí es verdad, ahí es capaz donde uno puede lograr el perfil de la persona. Ahí te podemos encontrar y saber que vos sos vos. Pero la pregunta es, ¿dónde opinás? Y en general ahí son otras redes sociales más de nicho, que son redes sociales reputacionales, donde uno opina si un hotel es bueno, si un vuelo fue bueno, si un vuelo fue bueno a un restaurante o si un renta car. Entonces, el mix de redes sociales que uno tiene que encontrar es, unas para identificar perfil y otras para entender dónde yo realmente estoy opinando de un producto o un servicio. Y por otro lado, lo que mencionábamos antes, la evolución de esto, incorporarlo a la información de la compañía. Si lo llevamos, digámoslo a un ejemplo, podríamos decir, no, yo lo ubico en Facebook, sé quién es, de pronto, o en LinkedIn, sé un poco más de su perfil, pero me voy a TripAdvisor y trato de identificar a ver qué es lo que está diciendo sobre ese lugar. Y bajando un doble clic ahí, lo que hacemos es, ¿a dónde estás? ¿a dónde lo dijiste? ¿Cómo tuiteaste ahí? ¿Y cómo fueron mis ventas en ese lugar? ¿Tuve ventas en ese lugar? Porque capaz estás opinando y yo no vendí nada ahí. Entonces, ese es de alguna forma el desafío. Lo que hay que entender es que lo estamos haciendo de forma masiva. Ya no trabajamos con muestras, con pequeñas muestras. Estamos trabajando con mucho volumen de información y eso hace que se reduzca la certidumbre de una decisión. Pues, Patricio Moreno, director de Datalytics, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios. Muchas gracias a ustedes. Este es Negocios, ya regresamos.